Un honor darle la bienvenida al señor Antonio Rodríguez, perdón, para conversar a fondo, para tener la oportunidad de averiguar ahora en persona lo que significa un esfuerzo tan extraordinario que ha hecho, incluyendo la creación de Estado de SAT, algo que le ha generado unos cuantos dolores de cabeza al régimen en Cuba. Bueno, por cierto, a usted también. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de su programa. Primero, ¿cómo ha encontrado el sur de la Florida? Bueno, realmente lo he encontrado como esperaba. Muchos amigos, muchas personas muy abiertas, listas para escuchar, intercambiar las visiones y las vivencias que traemos desde Cuba. Creo que eso evidentemente marca un momento muy importante en nuestro país. Nosotros estamos viviendo algo fuera de lo común, encontrarnos con personas que tienen una muy bien ganada fama como disidentes, como opositores en Cuba, que pueden salir, pueden conversar a nivel internacional. Ha habido, si se quiere, una ráfaga refrescante en ese aspecto. Todo el mundo con la expectativa de cómo serán las cosas cuando vuelvan, lo que se va a encontrar. Pero, sobre todo, es la oportunidad para que nos digan directamente qué olfatean en términos de lo que está pasando en Cuba. ¿Qué creen es realista en términos de la palabra cambio o si simplemente es un poquito de maquillaje al mismo animal? Bueno, yo pienso que todo esto son movimientos dentro del tablero político del país. Hoy mismo veía el resultado de las discusiones que se dieron en el examen periódico universal. Varios países le pidieron a Cuba que ratificara los pactos, algunos otros le pidieron que permitiera la entrada de relatores. Y, por otra parte, la economía cubana está en una profunda crisis. Las supuestas reformas no han logrado levantar. La situación de Venezuela es bastante complicada. O sea, todo este escenario, evidentemente, genera un clima en el que el gobierno cubano tiene, necesita dar pasos, necesita moverse. Por otra parte, reloj moviéndose en cuentas regresivas para esa élite que está en el poder. Y, evidentemente, los pasos son necesarios, son imprescindibles. No creo que los esté dando por voluntad propia. El hecho de que el Departamento de Estado haya decidido mantener a Cuba en la lista de países que auspician el terrorismo, ¿cree que liquida lo que significa la posibilidad de un acercamiento pronto, que es una muestra de Estados Unidos diciendo, por ahora no estamos convencidos de que de verdad estén tratando de cambiar en dirección a libertades reales? ¿Cuál es su lectura? Yo creo que es una señal del gobierno norteamericano al gobierno cubano diciendo no es suficiente. Yo creo que es una señal muy clara. Tampoco creo que cierre completamente las posibilidades de que el gobierno cubano muestre que tiene intenciones reales. Pero hasta ahora lo que ha demostrado la historia es que solamente bajo una fuerte presión el gobierno cubano realiza cambios. Y en este momento creo que esa presión debe seguir y debe ser muy clara qué es lo que se le pide al gobierno cubano. Una de las pocas oportunidades que debe existir en la historia de la disidencia en Cuba de poder mezclar la física cuántica con la búsqueda de la democracia. Usted recorre los dos territorios y hay una serie de cosas que alguien me decía, no sé del tema por supuesto, que hay cierto elemento hasta poético en que lo cuántico se mezcle con la búsqueda de las libertades. ¿Está de acuerdo? Yo creo que sí. Yo creo que el pensamiento de la física, sobre todo el pensamiento en los últimos años de la rama de teoría de la complejidad, tiene mucho que ver con lo social. Y hay mucho que aplicar en un sentido y en otro. Hay una interesante sinergia entre ambos campos de estudio y en lo particular me agrada mucho usar mi aparato conceptual para acercarme a la realidad social de Cuba. En esa realidad social usted sueña con otra Cuba. Por supuesto. Y tiene en marcha un proyecto por otra Cuba. Sí. ¿En qué está y a qué apunta en los distintos planos, a corto, a mediano, a largo plazo? El proyecto por otra Cuba, la campaña que estamos desarrollando, es una campaña que principalmente está pidiendo en un primer momento al gobierno cubano que ratifique e implemente los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Pactos que el gobierno cubano firmó en febrero del 2008. El ex canciller Felipe Pérez Roque fue a la ONU y frente a Ban Ki-moon se realizó todos estos pasos, estas firmas. Y, por supuesto, creo que se había hecho en ese momento como una movida política. Sin embargo, desde la oposición, desde el activismo, desde el civismo también en Cuba, creemos que puede ser, se puede hacer realmente una gran presión para que el gobierno cubano ratifique estos pactos y comience a cambiar todo lo que es la estructura jurídica y legal y que Cuba regrese a la normalidad. Creo que queda mucho por hacer, sin embargo, me parece que la campaña está funcionando muy bien a lo largo de todo el país. Hay muchos grupos desde la UNPACU en el oriente, que bueno, ya se ha ido fusionando con otros grupos también, José Daniel Ferrer, con Guillermo Cocofariñas, con Félix Navarro, todos estos grupos. Hay librado Linares también en la zona del centro del país, todos son ex prisioneros políticos. En Pinal del Río está Eduardo Díaz Fleita, Raúl Risco, otros ex prisioneros también. Y en La Habana hay disímiles grupos. José Díaz Silva, ex prisionero, un grupo de abogados, hay artistas, hay profesionales jóvenes. Creo que es un movimiento muy interesante que está ocurriendo rodeando a esta campaña. Comparemos algún encuentro personal o de alguna persona cercana a usted con funcionarios de la dictadura. Me refiero a que hostigamientos o detenciones o tal vez alguna discusión unos años atrás con unos meses atrás. ¿Se nota cambio? Bueno, el gobierno cubano ha sido muy hábil en el manejo, como decía, al principio del tiempo y de los momentos que está atravesando. Está muy claro que antes que apareciera la enfermedad de Hugo Chávez, su disposición, su proyección era distinta a la que tiene ahora. El escenario es completamente distinto. Aún estando Maduro en el poder, bueno, todos estamos viendo los momentos de inestabilidad, de violencia que se están desarrollando en Venezuela. Y por supuesto eso tiene un reflejo en Cuba. Creo que todo eso tiene que ver con algunos altos y bajos y algunas diferencias en cómo manejar la represión. Este sábado hay una oportunidad para quienes están mirando el programa de ayudar a esta causa. Hay una reunión, hay un festival incluso, que se va a desarrollar en el marco de lo que va a significar también su presencia para tratar también de recaudar fondos para apoyarlos. Bueno, la idea es hacer un poco similar a lo que hacemos en Cuba, una especie de mini festival, un pequeño festival en un lugar que se llama Cuba 8. Exactamente. Vamos a lanzar la campaña por otra Cuba, acá en Miami. Van a haber músicos, van a haber panelistas, van a haber caricaturistas. Un poco imprimirle una impronta a toda esta campaña que realmente creo que está dando muy buenos resultados. Está circulando, como decía anteriormente, por todo el país. Y me parece que con la idea muy clara de que el exilio es parte inseparable de la nación cubana, creo que esta campaña también tiene que lograr esta fuerza en toda esta zona del sur de la Florida, donde hay tantos compatriotas. Lo mejor para usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un honor. Seguimos.